Hola, ¿cómo les va? A todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, empecemos por ahí. Estos anuncios del flamante Ministro de Economía de esta semana ¿implican o no implican un default? Bueno, ahí, ayer Standard & Poor's dijo que había un default selectivo, que dice que no... Por eso, la técnica, la jerga técnica financiera debatirá si es o no. Pero a ver, yo te debía 100 dólares, te dije que mañana te los pagabas y mañana llego con 15. Y bueno, qué sé yo, es un poco claro que estoy faltando a la palabra. Mirá que te lo pago, pará porque en enero te voy a pagar 25 y en marzo te voy a pagar lo que falta. Bueno, sí, está bien, pero hay un incumplimiento. Hay un incumplimiento porque Argentina no tiene plata. Claro. Listo, o sea, hay una cantidad de reservas que son 58 mil brutas, 58 mil millones de reservas brutas, que si vos sacás algunos conceptos te quedan mucho menos y entonces hay que optar, hay que elegir porque la situación es de crisis. Argentina lo que solía hacer, el gobierno argentino con sus letes, era que el día que vencían, o sea, mañana cuando yo te tenía que pagar los 100 dólares, te decía, che, volvémelos a prestar. Claro. Eso se llama refinanciamiento. Claro. Y la verdad es que por las últimas 20 licitaciones, vos me dijiste, ah, te los vuelvo a prestar, no hay problema. Y listo. Lo que pasa es que a partir de las elecciones, bueno, el panorama para el futuro es temeroso, o a vos que me refinanciaba te agarró miedo. Dijiste, no, vos ya te fuiste a jugar al casino, así que ahora no me vas a devolver. Pido al no me vas a devolver, generó que las licitaciones que venían saliendo bien quedaran desiertas. O sea, nadie quiso renovar. Claro. Entonces, listo, estás al horno, digamos. Quedaste ahí sin el financiamiento que te estaba permitiendo tirar estos últimos meses. Así que ese es el problema que tiene la Argentina, por el cual no puede hacer frente a los vencimientos de deuda. Bien. Recién escuchábamos, justamente, este escenario, que se agravó, obviamente, con respecto a lo que veníamos teniendo hasta el 11 de agosto, puede aún agravarse más si no llegan estos 5.400 millones de dólares del fondo. Y también, ¿qué? ¿Iván? Podría haber sido tomada antes. A ver, tenemos algún problemita en la línea. Ahí, a ver si te podemos recuperar, Iván. ¿Nos escuchás bien ahí? ¿Me escuchas bien? Ahí, a ver. Ahí, yo perfecto. Sí, ahí sí. A ver, ¿me decías? Digo que también se especulaba que esta decisión fue tomada, porque es probable que no venga esa plata. Entonces, ahí tenés menos plata todavía como para defender al dólar, para defender al peso, perdón, o para enfrentar pagos de deuda, ¿no? Así que, obviamente, sí, si no viene sería peor todavía, le pondría mucho más estrés a las reservas, que hoy es lo único que mantiene todo a flote, es decir, tener reservas, y vos podés tratar de suspender el dólar, pero bueno, y si eso no pasa, está complicado, ¿no? Porque va a subir más el dólar, va a subir más la inflación, y bueno, la inflación sería peor. ¿Y qué capacidad de resistencia ves ahí, en el Banco Central? En medio de todo este escenario, ¿no? Bueno, eso es siempre, digamos, uno puede hacer algunos cálculos y decir, bueno, esta es la base monetaria, estos son los plazos fijos, estas son las reservas netas, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es inevitable. Si la confianza se pierde del todo, no hay número que sirva. Entonces, acá todo tiene que ver con, hoy por hoy te diría que tiene que ver más con gestos que otra cosa. Me parece que también se espera de la oposición cierta posición de, no sé, de seriedad, de cuidado. Y la verdad que lo mismo del oficialismo, ¿no? Y del gobierno, pero es como que hay poco margen. El gobierno está enriquecedor. Y el Estado se viene.